Pues estamos de vuelta y verdaderamente entregados a esa tira cómica de Sánchez y familia porque si estábamos con las maletas de Delsi, si estábamos en una situación en la que parece ser que ya no hay duda, el presidente del gobierno sabía perfectamente que Delsi Rodríguez venía, aprobaba además esa visita y después ha intentado echar balones fuera, pero naturalmente esto es de patio de colegio, nos íbamos diciendo que nos han perdido el respeto porque encima nos toman por taraos. Bien, bien, en el WhatsApp, bien, bien. Pero no ha entendido más, es decir, luego, es que vuelvo a lo mismo, en esa misma conversación, cuando ha dicho el portavo del gobierno, que entiendo que habrá hablado de esto con Sánchez, mínimo, y dice, no, no, es que Sánchez una vez se enteró que Delsi no podía venir a España, yo entiendo que Sánchez tiene muchas cosas en la cabeza, es el presidente del gobierno y puede que no sepa cada persona quién puede entrar a España y quién puede no entrar, vale, pero una vez le han avisado y él, como dice el aportado del gobierno, le dice, oye, que no tiene por qué aterrizar, que no aterriza en España porque se sigue produciendo esa reunión, no le escribió a Ábalos para decirle, me han dicho esto, que no venga, no ha trascendido esa conversación, por lo tanto es que parece que es mentira, no quiero decir que sea mentira, pero parece que es mentira. No sé si lo ha explicado alguien, es decir, cuando un avión sale de un destino y va a otro destino, tiene una serie de autorizaciones, se sabía que ese vuelo venía a Madrid, lo sabía, y lo sabía ENA y lo sabía todo el mundo, por lo tanto, que el presidente del gobierno diga, bueno, que no sé cuántos, hombre, el ministro de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Transportes, la Comisaría General de Información, el Servicio de Seguridad del Aeropuerto de Barajas de la Guardia Civil, hombre, esta señora aterrizó cuando no podía haber aterrizado, entonces, la derivada es, si aterrizó, aterrizó por algo, y si ese algo son lo que llevaba en el avión, lo que tenemos que saber es el contenido de lo que había en esas manitas. Nunca lo sabremos, estoy convencido de que nunca lo sabremos, de hecho, incluso voy más allá en el asunto, los cambios de opinión, cuando le preguntaron, yo me acuerdo en el programa de Alsina, cuando venía a decir, oye, es que yo puedo tener cambios de opinión, cuando le entrevistó a Zapatero, claro, él decía que mentir está, es un juicio moral, yo me acuerdo, además, esa frase se me quedó clavada, y claro, aquí no es que haya habido un cambio de una situación concreta, ha cambiado, ha mejorado la economía, ha empeorado la economía, entonces, una medida que iba a tomar no la tomo, no, no, aquí es que el gobierno dijo que en principio venía el ministro de Turismo, para Fitur, luego resulta que una vez ya estaba el vuelo, Marlaska es el que informa a Ábalos, bueno, que informa al presidente del gobierno que es el que les informa a todos ellos de que viene Delsi en el avión, y luego resulta que cuatro días antes, que es lo que acabamos de conocer ahora, estaba ya, encerrado, es que no es un cambio de opinión, nos han mentido. Nos han mentido, nos han mentido. Pues tenemos al entorno de Sánchez, que recomienda a Begoña Gómez reforzar su defensa con abogados más expertos, oigan, no me digan que no es una buena manera de arrancar la tira cómica de Sánchez y familia, bueno, contesta un abogado de pro, Aitor Guisasola, buenas noches. Ah, pensé que estaba preparado. Aitor Guisasola, ahora hablaremos con él, porque verdaderamente no deja de llamar la atención, es buena, ¿verdad? Pero se las trae. Es muy buena. Nosotros llevábamos tiempo diciendo que esta estrategia de presentar estas querellas contra los jueces, cuando todavía cabían recursos dentro de un procedimiento, era cuanto menos llamativa, llamativa porque para un tribunal superior de justicia era muy fácil decir, oiga, si todavía existen recursos en la vía penal que ustedes están siguiendo, ¿cómo van a denunciar a un juez por prevaricación cuando puede ser la audiencia que les dé la razón? Entonces, no tenía mucho sentido. Por lo menos una querella, ya sabemos que ha sido inadmitida, una segunda hay un informe desfavorable de la Fiscalía, que es precisamente la de la señora Begoña Gómez, la tercera, que es la del presidente, no sabemos qué es lo que se va a suceder, pero el escenario es el siguiente. Tres querellas, tres prácticamente posibles desestimaciones, todas ellas, el recurso de la audiencia provincial que continúa el juez peinado con toda la investigación excepto la parte de Globalia, veremos a ver qué pasa con la parte de Globalia y la cuestión aquí es decir, oiga, estrategia de defensa, abogados, no sé, valoren ustedes ante qué situación nos vamos a encontrar en los próximos meses. Bueno, es que resulta evidente que es que la decisión, como bien ha dicho Luis, al final es una situación de que no han conseguido ninguno de los objetivos judiciales que tenían, es decir, deseaban que desacreditando al juez, presentando una posible indefensión, cuando ha tenido todas las garantías y más si cabe, y más si cabe en ese juicio, pues yo creo que da lugar a que al final las hayan desestimado. Falta la tercera, que es la de Pedro Sánchez, ya veremos cómo acaba, pero está claro que deberían de pensar por lo menos, no quizás un mejor abogado, pero quizás las cosas más tranquilas que al albor de los telediarios y al albor de las escrituras que vemos en algunos periódicos, pues no es bueno actuar y sobre todo con la justicia en caliente. Correcto. Además, de estos seis meses de instrucción que llevamos, ni había denuncia falsa, ni era la fachosfera, ni era el fango. Eran recortes de prensa. Eran ni recortes de prensa, porque claro, ahora, ¿con qué estrategia te quedas? Una imputada que no declara. Una negación absoluta a colaborar con la justicia. No de ella, sino de su marido, que dijo que no declaraba porque no quería, bueno, porque se acogía la dispensa, pero la dispensa es para no perjudicar a tu pariente. Es decir, puedes declarar para favorecerle. Y un procedimiento que con el paso del tiempo, pues la Constitucción es Popular, lo que hemos hecho es apuntalarlo y creemos que hay ahora mismo indicios suficientes como para continuar durante varios meses instruyendo qué es lo que sucedió con los intereses de Begoña Gómez, que ha reconocido la audiencia provincial como profesionalmente se disparan con las relaciones que se han tenido. Es lo que pasa cuando te acercas a Sánchez, que se progresa de una manera enorme. Me es un gusto incorporar Arantxa Cabello a este encuentro tan amable de martes. ¿Cómo estás? Pues bien, hoy un martes complicado. Bueno, me incorporo un poquito más tarde, pero bueno, gracias. Lo importante es que te incorpores y además lo haces en el momentazo. Estamos en la tira cómica de Sánchez y familia y sobre todo estamos con un asunto de enjundia, de hondo calado. Hablamos de Globalia, hablamos de Ere Europa, hablamos de Begoña Gómez, hablamos de la mujer del presidente, hablamos del caso Sánchez. Aldama consiguió una llamada conjunta de Ábalos y Sánchez para comunicar a Javier Hidalgo el cierre del rescate de Ere Europa. Y esto es la madre del cordero. Miren, Aldama consiguió una llamada conjunta a Ábalos y a Pedro Sánchez, a Ábalos y a Pedro Sánchez para comunicar a Javier Hidalgo, el de Ere Europa, el cierre del rescate de Ere Europa. ¿Cuándo fue? Pues miren, el 16 de julio de 2020 se habían celebrado las reuniones de Pedro Sánchez, Nadia Calviño y José Luis Ábalos, de Ábalos y Calviño, en el que se decidieron los primeros detalles del rescate de la aerolínea, como que iba a articularse a través de la SEPI y no del ICO. Pero pasaban las semanas, oigan, el asunto no avanzaba. El vaciado del teléfono del principal comisionista de la trama, Coldo muestra que en la mañana del martes, 4 de agosto de 2020, cuando se estaba celebrando el último Consejo de Ministros antes del verano y el nerviosismo de Javier Hidalgo crecía por momentos, Aldama le comunicó que cuando acabara el conclave ministerial, Ábalos le iba a llamar con el presidente. 4 de agosto de 2020, le recuerdo la situación en la que estábamos y esta panda de golfos llenándose los bolsillos. Bueno, es que es más de lo mismo, o sea, estamos en un punto donde ya no es solamente el caso de Goña, el caso Coldo, esto, lo otro, es que al final ya dices, o sea, ¿dónde nos encontramos? ¿Ante qué situación se encuentra el Estado, España? ¿Cuántas noticias llevas puestas? ¿10, 12? O sea, es que no hay una, no hay una. O sea, 18 noticias de diferentes medios de comunicación, pero no de un caso que digas, oye, mira, hay un caso que tiene involucrada a dos personas, esas dos personas no tienen nada que ver con... Es que son los mismos actores, es que son los mismos delitos. Entonces, aquí empieza una trama por un ejemplo, las mascarillas, pero es que no es la trama de las mascarillas, es la trama de la corrupción y del tráfico de influencias en hacer negocios en absolutamente todo. O sea, como si te pones a vender tortugas, es que les da igual. O sea, hay que decir, todo. Y al final, ¿cuál es el... ¿a dónde deriva todo? Al dinero público, o sea, al dinero nuestro, al dinero de los ciudadanos. que no es que no sea de nadie, como decía Carmen Calvo, es nuestro. Iván, me permites, ¿verdad? Dar la palabra a la dama. Sí, además, creo recordar que este era el rescate que fraccionaron para no tener que pasar por los controles de la Comisión Europea. Es que, claro, aquí el cúmulo ya de circunstancias, porque estamos hablando de unas cantidades millonarias, me parece que eran más de 400 millones de euros. 4, 4, 7, 5, para ser exactos, 4, 7, 5. fraccionados, porque en el momento que pasaban de 250 millones, pues, tenían que comunicarlo con una autorización para recibir una autorización especial de la Comisión Europea. Vamos a ver, esto es de una gravedad, ya no solamente la trama española, es que a nivel europeo, es que esto es muy serio, es muy serio, y yo no sé, pero yo creo que las imputaciones, aquí está una de las acusaciones populares, es que yo no veo la forma de tapar esto, porque cada vez es más y más y más, y está claro, porque además, has dicho antes una cosa que es muy interesante, y es que siempre son los mismos actores, Aldama era el conseguidor de todos los chanchullos que hacían, y luego estaba Koldo, estaba Ábalos, estaba Begoña, estaba Hidalgo, presidente del gobierno, y Barrabés, nos falta Barrabés, y estaban ahí, siempre son los mismos, ellos habían creado como una especie de núcleo duro que decían de Aldama que por lo visto le trataban prácticamente como de superministro, claro, ¿cómo no? Era evidente. Millones de euros, das concesiones millonarias, rescatas aerolíneas de bandera, era el conseguidor, el conseguidor de bandera, pues debía ser, pues en ciertos ambientes empresariales, o en fin, cercanos de estos que sí que se quieren arrimar al poder, debía ser, pues el tipo más popular de España o de Madrid, ¿no? o de Venezuela, o sea, la cosa era terrible, era terrible. Y una cosa que no hemos dicho, o sea, ¿qué papel ha jugado aquí una unidad central de información de la Guardia Civil con un comandante, con un comandante, son héroes, con 170 dispositivos que desde las conversaciones que han salido de los medios de comunicación, resulta que, bueno, aquí había agentes que por orden presuntamente de este hombre estaban tapando y que luego se ha sabido que incluso hay un chivatazo, ni más ni menos que presuntamente, porque Coldo así lo dice, del director general de la Guardia Civil para que no les pillaran. Al cual le cesan hace unas semanas, justo antes de que salga este informe. Es que esto, o sea, tiene unos niveles y luego además, volvemos a lo mismo, el nexo de unión, Aldama. Sí, sí. O sea, pero vamos a ver, ¿quién era Aldama? O sea, ¿era el superministro? Claro, ¿está en la trena? ¿Y por qué está en la trena? ¿Por su seguridad o para que cante? Porque este es un interrogante. Porque hace cuatro días, bueno, hace cuatro no, hace una semana le pegaron cuatro tiros a su coche. Entonces, oiga, pero ¿de dónde estamos? ¿Y después a prisión? ¿Qué estamos viviendo aquí? ¿En Palermo? O sea, ¿aquí dónde va a acabar esto? ¿Qué ha pasado aquí? Porque, desde luego, por una defraudación tributaria, si es una defraudación tributaria, se la manda a la cárcel presuntamente por 600.000 euros. Hombre, yo digo que habrá más, ¿no? Hay algo más. Pero claro, en Europa son 475 millones de euros. ¿Sabéis lo que es eso? Es una cantidad. Es que es algo, no sé. Y no se puede escapar, eso sí que no puede escaparse de los controles de la justicia o de los controles de auditoría de la Comisión Europea. ¿Por qué no? Porque, aunque es muy corrupto el Parlamento e incluso la propia corrupción, pero hay ciertas estéticas que no se pueden, no se pueden pasar. Y esto desde luego que lo que nos dice es que ellos se sentían absolutamente impunes y que se han descuidado muchísimo. Porque si hubieran sido un poquito conocedores de la administración, un poco, hubieran hecho otras cosas. Lo que pasa es que era el desconocimiento, ¿de dónde venían? Porque yo el otro día lo estaba pensando, digo, pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde venía Begoña? Que luego fue la catedrática Begoña. ¿De dónde venía? Pues de gestionar los negocios del padre y los negocios del padre eran saunas gays. Es que, claro, estamos hablando de unas personas... Pero de las mejores de Europa, ¿eh? Esto hay que decirlo. Unas personas que venían de relacionarse pues no al más alto nivel precisamente, sino en unos ambientes pues, en fin, que todos sabemos en qué consisten, ¿no? Y entonces han escalado a través de... En este caso, de Ábalos, que también tiene ese punto chusco... Que hay pagos por ahí. Eso, tal. De porteros de discoteca, ¿no? Pero una persona que, oye, que se expresaba bien, que ha sido el secretario número dos del Partido Socialista y que fue el que consiguió que Pedro Sánchez fuera presidente, pero sus características no eran personas, digamos, de una élite empresarial o... No, no, no. Eran... Son personas que estaban acostumbrados a vivir en otros ambientes y que han considerado que cuando han llegado al poder pues han dicho esto para mí, el presupuesto para mí, los funcionarios para mí y las universidades, los ministerios y lo terrible de todo esto es que hay gente que se ha plegado, pero lo que a mí personalmente me anima muchísimo es que hay... Hay... Todavía gente... Hay respuesta, hay respuesta. Hay una parte del Estado que está resistiendo y que son verdaderos héroes porque la persecución que van a tener estos funcionarios podría ser importante, pero yo creo que cuando ya se toma esa determinación y con lo que han hecho como lo han blindado, es que lo han blindado para que no se supiera porque estaban implicados personas compañeras de su cuerpo, hombre, es que yo creo que a esta gente no hay que darles la medalla al mérito, hay que darles el reconocimiento de todo un país. Bueno, pues vamos a continuar en la misma línea con el Europa, Begoña Gómez, presidente del gobierno, échense unas risas. Aldama, a Hidalgo, el día que se filtró el rescate a la prensa, dice, reconoce que hay cosas que se hacen bien, imbécil. A ver, miren, el día de agosto se solicitó la ayuda, pero se hizo a nombre de todo el grupo de Globalia y el 18 de agosto, todo esto estamos hablando de 2020, que estábamos acongojaos todos nosotros y miren esta panda golfos a lo que se dedicaban. Bueno, seguimos. El 18 de agosto la compañía rectificó y decidió pedir el rescate exclusivamente a nombre de Europa. Lo vemos, ¿verdad? Mensajes de Aldama antes de la solicitud formal. Pues bien, pese a que, por lo tanto, el 8 de agosto nadie debía saber nada, en esa fecha, Víctor de Aldama, contacto de Begoña Gómez con la misma Globalia, le escribió a Javier Hidalgo, ya saben, en el CEO del grupo empresarial, el siguiente mensaje. A ver, cuando reconoces que hay cosas que se hacen bien, imbécil, que mira, que te cuesta. Decía Luis María Pardo que si esto es Palermo, no sé. Yo creo que sí, ¿no? Por si contestaba a tu pregunta. Yo creo que también, porque además, en una parte de esas conversaciones, al final, cuando consiguen el rescate, después de que hubiese unas reuniones con Nadia Calviño, Ábalos, Alcoldo, Aldama, en el ministerio, donde además el propio Hidalgo niega, niega, en sede judicial, una serie de hechos que, por cierto, de las que Justicia Europa ha solicitado que se dedica testimonio contra él, ahora resulta que conocemos esas conversaciones donde resulta que estuvo en el ministerio y estaba esperando la reunión de Ábalos que había con Calviño para decidir en un rescate que se aprobó por un consejo de ministros donde Sánchez intervino. ¿Cómo se llama esto? O sea, el ciudadano que nos está escuchando desde la casa, ¿cómo usted puede denominar esto? Bueno, yo creo que queda bastante claro que hay una participación, pero también yo no termino de entender hasta qué punto Hidalgo tenía tanta prisa por cobrar ese dinero y me explico, en Europa con todo el tema del COVID hubo ayudas a todas las aerolíneas, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos y en todos los países del mundo porque fue uno de los sectores más afectados, es decir, que realmente es una situación que se hubiera dado. Ahora bien, que tenían otros agujeros que a nivel empresarial que tenían que cubrirse con rapidez y demás si les hacía falta el dinero y tuvo que recurrir a este tipo de prácticas, bueno, pues eso es lo que estamos viendo ahora mismo, pero no es porque Air Europa no fuera a recibir dinero, que parece que si esto no se hubiera hecho, Air Europa no hubiera recibido ni un solo euro, se hubiera dejado caer Air Europa, la respuesta es no, pero dentro de esas frases a mí ha habido una estos días que me ha estado rondando la cabeza, es que tenía unas frases muy entretenidas y dice Coldo, claro, es que todo también parte como muy bien decía Arantxa, de dónde viene y dice Coldo, voy a citar textualmente, soy la hostia, con perdón, hay cosas que nunca podré decir, pero estoy muy contento de lo que es capaz un ser humano sin estudios y hacer que empresas y el gobierno se entiendan, ostras, es que claro, es que es un tágico de influencia, claro, dice una persona sin estudios hacer que empresas y el gobierno se entiendan, sobre todo cuando hay dinero por medio y cuando presuntamente hay mordidas, claro, cuánto me llevo yo, cuánto te llevas tú, todo el mundo está de acuerdo, pues siguiendo a Iván Campuzano voy a poner sobre la mesa otra de las conversaciones, todo esto a través de la UCO, naturalmente, que nosotros no tenemos nada que ver, miren, el vaciado del teléfono del principal comisionista de Coldo muestra en la mañana del martes, esta vez es del 4 de agosto de 2020, cuando se estaba celebrando el último Consejo de Ministros, antes les he comentado este asunto y estaba así Javier Hidalgo como muy nervioso, bueno, Aldava les he dicho que les comunicó que cuando acabara el conclave ministerial Ábalos le iba a llamar con el presidente, esperen, aquí viene el párrafo, acabo de hablar, voy para allá, el ministro está en este momento con el presidente del Consejo, saliendo, le cuenta la situación y nos llama incluso con el presidente, ahora te veo. el tráfico de influencia se define como, es que la impunidad, el problema es que esta inmunidad se ha convertido en una impunidad y esta gente se consideraba impune por encima de la ley, del orden y de absolutamente todo y esto es gravísimo, es muy grave y es muy grave que se haya negado durante estos cuatro años lo que ha sucedido, pero insisto, se conoce el 10% de los teléfonos y de las grabaciones, el almacenamiento, las llamadas, los whatsapp, cuando esto salga a la luz, es que no van a tener sitio para esconderse, bueno, se puede ir a la República Dominicana donde por cierto la llamaban la cafetera porque iban a ya a pillar pasta, o sea, ¿qué habrá en la República Dominicana? por cierto, ¿qué habrá? a lo mejor están las maletas por ahí. Pues seguimos con Begoña Gómez anteriormente, reflexionábamos en alto, el entorno de Sánchez recomienda a Begoña Gómez que ya saben que bueno, ni la Fiscalía la apoya, o sea, esto es una cosa tremenda, recomienda a Begoña Gómez reforzar su defensa con abogados más expertos, Aitor Gizasola, muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantado. Bueno, he reservado para para usted esta noticia, usted es abogado y me gustaría por favor que nos tradujera para todos nosotros qué quiere decir el entorno de Begoña Gómez, cómo están viendo a Begoña Gómez para que le aconseje, vamos, que cambie de abogado. Bueno, he leído la noticia, hombre, obviamente yo no sé exactamente lo que le han dicho, sí lo he leído y bueno, tengo que decir, a mí no me gusta criticar la actuación de los compañeros porque no es tampoco algo que, bueno, que sea mi estilo, pero, hombre, obviamente yo entiendo que Begoña Gómez ha recibido varios varapalos seguidos a nivel judicial en este procedimiento, pues pensaba que se iba a archivar los activados, han desestimado sus solicitudes, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado en dos ocasiones que se sigue con la investigación a pesar de los recursos de su abogado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues bueno, ya ha decidido en una ocasión que no se va a admitir a trámite la querella, que en ese caso fue la de Máximo Pradera, pero la propia Fiscalía ha aconsejado o ha informado que no se admita a trámite la querella de la propia Begoña Gómez por entender que pretende saltarse los cauces legales y en vez de hacer recursos pretende llegar directamente a que el juez no sea el competente a través de esa recusación a la que quiere llegar con esa querella si se admitirá a trámite, entonces dice la propia Fiscalía que no se admita a trámite, con lo cual, hombre, la posición ahora mismo de Begoña Gómez es muy débil porque todo lo que estos abogados ha desestimado, entonces, pues bueno, entiendo también la postura de que ahora mismo pues se pretenda o quiera, creo que el ido es más bien más que quitarlo porque eso obviamente la dejaría a ella una situación pésima, reforzar su defensa sumando por lo menos un nuevo abogado se dice con más experiencia en el ámbito de los delitos por los cuales se le está juzgando, que no solamente se lo lleve Antonio Camacho. Bueno, al margen de esta parte cómica de esta noticia que hemos elegido donde hasta el propio entorno está diciendo a Begoña Gómez que se busque otro abogado, si don Aitor Jorge Isasola me gustaría sondear su opinión sobre la situación de Begoña Gómez en estos momentos que cabe esperar en el punto en el que ya hemos llegado. Sí, bueno, una cosa respecto a la abogada, a mí no me gusta el estilo que tiene ese excesivamente agresivo en los escritos, yo creo que a mí no me gusta ese estilo, pero también tengo que decir que también me ocurre a mí, a veces los clientes quieren que los abogados hagamos lo imposible, es decir, si a alguien le pillan con el cuchillo en la mano lleno de sangre y el cadáver en el suelo, no puede echar luego a la culpa al abogado de que no la absuelven, ¿no? O sea, esto es algo que es obvio, entonces, extrapolando esto, pues lo que quiero decir es que si alguien ha cometido presuntamente unos delitos de los cuales hay unos indicios bastante claros y evidentes, pues hombre, el abogado no puede pretender que salve esa situación, esa circunstancia, ¿no? Y ahora entro ya en la pregunta que me has hecho. Para mí la posición de Begoña Gómez es complicada porque, por un lado, vale, habrá que demostrar los delitos, pero por otro lado ya ha quedado claro el abuso de poder, más que evidente, utilizando la Moncloa como su oficina personal, citando allí al rector para que le dé una cátedra que se creó allí en la propia Moncloa, teniendo reuniones con Juan Carlos Barrabés, según él, hasta siete, en dos de ellas Pedro Sánchez, para, bueno, para cuestiones privadas de ellas, es decir, el abuso de poder y de los bienes públicos y de todo, pues lo mismo que ha hecho ahora Pedro Sánchez, creyéndose también contra el señor Peinado con la abogacía del Estado, o sea, el abuso de poder y de utilización de los recursos públicos que pagamos todos para su beneficio particular y personal queda más que evidente, ¿no? Entonces, yo, de todas maneras, su situación creo que va a ser complicada porque yo entiendo que después de la destrucción este tema de haber a juicio además va por el tribunal del jurado, el tráfico de influencias, con lo cual nos vamos a encontrar muy probablemente con una Begoña Gómez sentada ante un tribunal de jurado, lo cual va a ser mucho más llamativo que sentarse ante un juez, ¿no? Muchísimas gracias don Aitor Guisasola por compartir con nosotros su análisis y su opinión con el mundo al rojo. Un saludo, que tengan muy buena noche. Nos vemos. Gracias. Inevitable, traslado también la misma pregunta ante esta situación que ya todos conocemos, en fin, ¿qué previsión tenéis sobre Begoña Gómez? A ver, la previsión lógica es que yo veo dificilísimo que no acabe imputada, o sea, con apertura de juicio, claro. Esa es mi opinión, pero al hilo de la noticia que has puesto, María José, o sea, el Partido Socialista le dice que le aconseja que se cambie de abogada y no están echando a... Bueno, a Valos le dijeron que fuera, pero y no salen corriendo ya el Partido Socialista, bueno, en fin, yo siempre he dicho que el Partido Socialista en fin, es una organización y no es una ONG precisamente, yo creo que es una organización criminal con toda la historia que tiene, pero vamos a ver, es que lo que están diciendo es defiéndete mejor que nos vas a salpicar a nosotros porque todo ese Consejo de Ministros, ¿qué pasa? Está salpicado por todo este tipo de tráfico de influencias, de negocios, en fin, ilegales, es todo tan espantoso, pero no hay ningún ministro, incluso de otros partidos, que no haya dicho aquí presento mi misión, yo no puedo estar ni un segundo más en el Consejo de Ministros con todo este panorama. Qué linda es Arantxa Cabello y qué ingenua, qué ingenuidad sigue exhibiendo. Es que al final la política pues en este caso es lo que la actual, sobre todo la del Partido Socialista, es a lo que nos ha llevado. también me plantearía yo qué ocurriría si un gobierno de otro color en una situación como esta se encontrara en la misma situación. Se me viene a la mente, es verdad, que por cosas menores te montan una moción de censura y te echan, por lo tanto, yo creo que la doble vara de medir tanto en la moral como en la forma actual pues la estamos viendo. Pero concretamente lo que se refiere al abogado de Begoña Gómez, yo como economista yo no voy a decir si es un buen o un mal abogado, yo viendo su perfil te puedo decir ¿ha sacado a la plaza fiscal? Sí, ¿ha estado unos cuantos años en la fiscalía? Sí, pero muy rápidamente ha dejado de ejercer como fiscal. De hecho, lleva más de 20 años sin dedicarse al ejercicio de la abogacía o por lo menos del manejo de las leyes y no ha representado a ningún cliente en estos años. Por lo tanto, yo entiendo que quizás no es la persona más idónea para llevar un caso. No por nada, sino porque al final como cualquier profesional, ya sea economista, ya sea jugador de tenis, si llevas 20 años sin llevar ningún caso, oiga, a lo mejor debería de darle paso a otra persona y más siendo la mujer del presidente del gobierno la cual seguramente tenga acceso a los principales abogados de este país. Es muy interesante lo que acaba de decir Iván porque efectivamente yo creo que el perfil que habían elegido era para manejar una situación que ellos pensaban que iban a controlar. Entonces, yo creo que ese era el perfil que habían utilizado alguien que seguramente esté muy bien relacionado en ciertas esferas. por poner un matiz fue el presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Ahí está, ahí está. Y fue ministro de España. Que no es alguien que pasaba por ahí que, bueno, nos puede contar. Yo comparto lo que ha dicho Aitor, no lo voy a criticar, Dios me libre. Pero es que Begoña Gómez tiene una segunda defensa que no la habéis nombrado que es la Fiscalía. La Fiscalía. Claro. O sea, no es que tenga a un abogado que ha sido fiscal, es que tiene a la Fiscalía que ejerce la defensa de Begoña Gómez. No está ejerciendo el principio digamos acusatorio. ¿Por qué? Porque, como dijo Pedro Sánchez, la Fiscalía depende de él. El gobierno. Por cierto, Fiscal General del Estado que va a acabar impulsado en cuatro días. O sea, la situación, señores, es muy grave. Entonces, estamos en un procedimiento. Lo vuelvo a remarcar que gracias a todas las acusaciones populares hemos hecho posible que hoy en día ese procedimiento sigue hacia adelante. Desde luego. Porque, como tenía esa defensa y tenía la Fiscalía, este procedimiento estaba, como bien ha dicho Arantxa, abocado a que no había, digamos, una defensa jurídica sino una defensa política porque era lo que les interesaba. Es decir, les interesaba el meter mucho fango que la gente dijera pobrecita, pobrecita, pero claro, después de ocho meses eso ya no se sostiene. Sois verdaderos héroes y efectivamente si no es por las acusaciones populares, vamos, estos habían ido de rositas, pero probablemente ustedes a estas alturas de la película y vosotros también, queridos míos, estaréis muy preocupados con Begoña Gómez a título personal porque claro, que ya no tiene la cátedra, que le han cerrado el curso, bueno, ella andaba quejándose en las redes sociales o alguien, pero bueno, en realidad es que había tres y el cabo, entonces pues también se lo han cargado y ustedes dirán, ¿y esta mujer ahora a qué se dedica? Después de que se le haya caído todo el castillo de Naipes de conseguir fondos públicos para los emprendedores en este país y el crowdfunding, bueno, en fin, todas estas cosas que a ella le gustaban tanto, esto a hacer puñetas ya, o sea, la señora, la santa del presidente o aprende a hacer punto pelota o vaya usted a saber, no se crea, yo les voy a contar, Begoña Gómez se reinventa, se reivindica ahora como experta en ONG contra la polarización tras la cancelación de su máster. Y ni una línea, no voy a perder el tiempo en leerles, ni una línea, pero el que utilizaba también con su captación de fondos, ¿te vas a apuntar? Bueno, Marcos de Quinto se había apuntado al máster. Se han hecho millonarios, contratos millonarios, Campuzano tiene razón, yo creo que es de las mejores de este país. Aprender no aprenderán, porque naturalmente, calidad-precio, pero oye, vale la pena, es verdad, pero es verdad, al final recordemos que ha sido una persona, no tiene titulación universitaria, se hace con una cátedra extraordinaria que nadie más tenía, consigue financiación de empresas que son del primerísimo nivel de este país en un momento muy complicado, como vimos con el tema de reales seguros, que lo que decía su director, oye, es que yo no he conseguido ayuda a ninguna fundación, a ninguna cátedra, solamente se lo da esto, qué casualidad, que había sido compañero de Pedro Sánchez durante su etapa universitaria, jugando en el estudiante, y luego resulta que en este caso nos encontramos que tiene Aldama disparado en presupuesto, también tenemos en este caso a Barrabés disparado en presupuesto, ostras, a lo mejor tenía razón. Hombre, yo creo que lo de Begoña Gómez y su arrojo, porque es un arrojo coger y decir, ahora no, yo sigo, eso lo que también nos dice es que tiene que estar doliendo mucho, el hecho de no haber ido el otro día al desfile y a la recepción en el Palacio Real, uff, eso ha tenido que ser dolorosísimo, el que ya sean unos apestados a nivel internacional y que son los chicos de Soros o el presidente del gobierno es el chico de Soros, es verdad, pero usan a la gente, es una marioneta, le dejan hacer y luego cuando no lo necesitan pues lo desprecian, no creo que ahora mismo en la Comisión Europea nadie quiera hacerse una foto, una foto con él, pero ahora tenemos contaminada a la señora Calviño, que se nos olvida, que es la presidente del Banco Europeo de Inversiones, que de esto sabía mucho, a lo mejor es que Begoña la asesoraba para ver cómo tenía que repartir dinero en las inversiones y estas cosas, yo creo que la señora Calviño tendría que ser destituida de manera inmediata o lo que tendría que haber hecho era dimitir, porque yo no quiero tener una representación, porque no deja de ser cargos que al final son cuotas que se entregan a ciertos, a los países, cuotas de poder, yo no quiero tener a la señora Calviño ahí, además me duele mucho porque a cambio de la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, España perdió, no España, Madrid perdió la candidatura a tener aquí una sede de la agencia anti-blanqueo que es una sede de estas de la Comisión Europea que seguramente luego todo es pura fachada y que estas agencias se hacen pues para ser la coartada perfecta para los negocios inconfesables, pero hombre, eso daba trabajo, daba visibilidad a Madrid, se hizo una apuesta muy importante y yo siempre dije a ver si Pedro Sánchez va a utilizar como instrumento de negociación nuestra candidatura a la agencia anti-blanqueo pues date fue lo que ofreció a Alemania y a Francia que bueno hicieron ahí un enjuague no sé quién se la llevó al final pero para colocar a la señora Calviño que en fin que estaba en un sitio muy interesante en esto de los fondos porque no es por nada pero todos van a lo mismo fondos, fondos, fondos a repartir a este, al otro al amigo son gente profunda es de un fango como decían ellos es de un fango es una desvergüenza es que supura supura por todas las costuras la provincia investigue quién es la que prácticamente decide dónde se reparten los fondos europeos quién en Italia en España investiguen un poco a todas estas multinacionales que hay detrás que hay una una donde están todos los estados y le dan a esa la concesión para que diga cuánto hay que gastar cómo hay que gastarlo cómo hay que pedirlo y cuándo se le va a dar pues yo no sé quién es ya me lo cuentas me lo guardo para evitarme una querella pero el dato desde luego lo tiene Begoña Gómez estuvo en el viaje oficial recuerdan de Sánchez a los Juegos Olímpicos por razones de protocolo y sin ser cargo público desde Moncloa explican que Gómez no acudió al evento olímpico como parte de la delegación que acompañó al presidente en calidad de representante o cargo público y tampoco desarrolló una agenda propia bueno sobre el gasto público que es aquí donde está la madre del cordero que se destinó al viaje presidencia del gobierno asegura que aún no se ha efectuado la liquidación de la totalidad de los gastos del viaje requeridos al alojamiento o traslado dentro de París alimentación o cualquier otra partida extra explica que esta liquidación no se produce de forma inmediata y conjunta a la finalización del mismo ni en un periodo de tiempo determinable sino que se realiza de forma escalonada en función de la remisión al centro gestor de todas las facturas miren no me líe por favor se quiere decir dejen de gastar dinero de todos para sus intereses que a lo mejor alguien dice oiga pero si esto es pecata minuta con lo que estamos viendo pero le pagamos la presentación del libro al presidente le pagamos sus redes y también le pagamos que le acompañe su churri no hombre no te lo pagas tu chaval pues hombre yo aquí te voy a romper una lanza no por Pedro Sánchez sino por la institución al final hablamos de que es el presidente del gobierno que en este caso tiene una mujer y que en este caso pues no deja de ser la consorte del presidente del gobierno independientemente si se llama Pedro Sánchez perfecto pero fíjate lo que te estoy diciendo es que no estamos juzgando que a todos nos parece lógico verdad que se lleve a su mujer no desde Moncloa explican que Begoña Gómez no acudió al evento olímpico como parte de la delegación que acompañó al presidente en calidad de representante o cargo público y tampoco desarrolló una entonces que lo pague él pero es que es igual que vivir en el palacio de la Moncloa ella no es representante ni cargo público y sin embargo vive ahí comer ahí desayunar ahí y tiene el gasto personal de ahí y cita al rector de la Complutense bueno pero eso ya es otro capítulo entonces yo creo que también tenemos que ser honestos cuando hablamos de las instituciones y que yo creo y llevo defendiendo desde hace mucho tiempo que el cargo de mujer del presidente del gobierno o en este caso pareja del presidente del gobierno tiene que estar reglado tiene que estar institucionalizado para que precisamente estas cosas que han ocurrido no pasen pues no está arreglado y es pecata minuta naturalmente el hotel el traslado los taxis y sé que es pecata minuta pero es que ya en la situación en la que estamos vuelvo a repetir es la pérdida de respeto es la impunidad con la que hacen todo es me paso por el forro a los españoles que son todo en fin una panda de descerebrados yo comparto lo que dice lo que dice Campuzano o sea aquí lo mollar y lo importante son esos cientos de millones de euros que hay ahora que el presidente del gobierno se vaya claro o sea con la que está cayendo cualquiera sería más precavido diría oye no voy a ir allí porque me van a montar un pollo ya lo hemos visto en el 12 de octubre que la señora Begoña donde estaba no aparece cuando tiene la invitación y seguramente recibe la invitación por protocolo de Casa Real no apareció por allí no fue a la tribuna de invitados es decir no aparece por ningún sitio lo cual me resulta curioso cuando luego por otro lado presentó su máster unos días antes de que se lo cerran con ya todo esto abierto o sea son de estas cosas que no llaman la atención yo creo que hubiera sido capaz de ir yo creo que a lo mejor alguien por detrás dijo que una imputada no era muy recomendable que fuera pero a lo mejor es una elucubración puede ser no lo sé pero bueno yo coincido con los compañeros tampoco o sea lo que no podemos hacer es en cosas que parecen que podrían incluso ser razonable por muy mal que nos parezcan pero yo creo que desvirtúa a la hora de hablar de lo importante realmente que es el tráfico de influencias y tal y luego ya está pues como hay gente pues que en fin que se pirria por un coche oficial y hay gente que no entonces pues bueno pues yo entro pero bueno que a mí eso realmente no me importa mucho gente venida más en cualquier caso insisto pecata minuta pero hay que arreglar y hay que respetar y hay que hacer las cosas como Dios manda y uno no se puede pasar por el forro las cosas les voy a llevar a un lugar fabuloso a los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos nuestras carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia Calla Zcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy regresamos enseguida es el tramo final y ni se lo imaginan tenemos un tutti frutti full seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año full seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita o visita naturhaus.es en Plus Ultra en Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen